La campaña electoral para la presidencia de Francia, relegada hasta ahora en un segundo plano mediático por la guerra en Ucrania, inició este lunes oficialmente. Sin embargo, la actual contienda electoral parece no despertar mucha expectativa entre los franceses, sobre todo entre los más jóvenes. Aspiran a llegar al elicio 12 personas, 8 hombres y 4 mujeres. Desde este lunes y hasta el 9 de abril, la víspera de la primera vuelta, primará el principio de igualdad en medios de comunicación tanto para los candidatos y sus portavoces. Los futuros colegios electorales, cuyas vallas lucían vacías a la espera de este pistolazo de salida, comenzaron a cubrirse con pósters de propaganda de los aspirantes en un orden determinado por sorteo por el Consejo Constitucional.